Tú me encantas, más que el chocolate, estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas Con ti tengo más enemies, coconuts, San Marian, Golden, Full Panty, no party, si In New York, full tattoo, big no be super cool, muérdete, bubaloo Personal, tu si no, tu si, big bubble No, tu si, big bubble, en el pinto, tu si, big bubble, no be super cool, no be super cool